Hola que tal amigos y seguidores de las redes sociales de Megañez Quintana Roo Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la región 200 en la avenida Laquín con Leona Vicario Y bueno lo que ustedes están viendo en estos momentos como personal médico va a trasladar a una abuelita y dos menores de edad que son sus nietas Luego de que esta unidad de la empresa transporte terrestre estatal bueno pues los arrollara justamente cuando estaban intentando cruzar esta vialidad que está en un tramo en reparación Esto es lo que está sucediendo en la región 200 en la avenida Laquín a la altura de la Leona Vicario Y bueno lamentablemente esas dos menores de edad terminaron con lesiones y bueno pues hasta al parecer ya van a ser trasladadas hasta el hospital general para que reciban atención médica Hasta el momento bueno pues se desconoce cuál es la posición, por qué quedó en esa posición final Ya que esta vialidad es solamente de un solo sentido y bueno pues ya será el perito de tránsito quien será el que realice el deslinde de responsabilidades correspondientes El conductor bueno pues ya el conductor ya se encuentra ahí, al menos pues ya no, él si no se dio a la fuga como en algunos casos suele suceder Pero ya las autoridades al menos ya serán las que determinen su responsabilidad y qué es lo que va a tener que responder Tenemos imágenes, tenemos imágenes así que en breve lo vamos a poner en la nota para que usted lo pueda consultar a través de la página www.meganews.mx Dos menores de edad terminaron lesionadas luego de que esta unidad de transporte terrestre estatal Bueno pues prácticamente de acuerdo con algunos testigos les pasara encima No sabemos a ciencia cierta qué tan fuertes son en las lesiones Pero por ser menores de edad y obviamente nos acercamos tantito a la unidad médica donde estaban siendo valoradas Bueno pues escuchaban mucho los gritos de las niñas Y así que mejor por respeto no decidimos enfocar hacia ese punto donde se encontraban Una abuelita y dos menores ya están siendo trasladados hasta el hospital general para que reciban atención médica Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo Tomen sus precauciones, la verdad algunas veces es mejor ir con calma y evitar cualquier tipo de incidente Y que de verdad en esta situación pues es muy doloroso ver a dos menores sufriendo y bueno por dolores Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo Esto es lo que está sucediendo El conductor de esta unidad de TTE con número económico 832 ya va a ser asegurada Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de Mega News Quintana Roo Por mi parte eso es todo, nos vemos en la siguiente transmisión